Gracias por ver este vídeo, gracias por acompañarnos, hoy lo que vamos a compartir es una receta de tamales de rajas con queso nuestra masa ya está preparada, si no encuentra masa preparada vamos a poner de todos modos un link un enlace en la cajita de las descripciones del vídeo para el vídeo de cómo preparar la masa aquí lo que vamos a hacer es guisar nuestras rajas primero aquí tenemos un poco de aceite de olivo de preferencia el salter ya está caliente vamos a poner la cebolla, las cantidades de los ingredientes se van a encontrar en la cajita de las descripciones del vídeo aquí también tenemos ajo picado vamos a molerlo y vamos a esperar que se guise un poco la cebolla un minuto la cebolla se está aclarando y vamos a poner el resto de nuestros ingredientes el tomate que ya está reaganado en juliana en juliana y vamos a poner igual nuestros chiles jalapeños como ya lo podemos poner junto excepto el queso, el queso lo vamos a poner después cuando estemos haciendo nuestros tamales un pacote un pacote fresco este es un pacote fresco y una cucharadita de sal después puede ajustarle la sal si gusta ponerle pimienta es opcional y esto ya lo vamos a dejar que se entorpone todo y que se sazone un poco para continuar esto ya después de 5 minutos ya está todo bien sazonado y lo vamos a dejar enfriar un poco para hacer nuestros tamales vamos a prepararlos tenemos nuestra hoja que ya la pusimos a remojar y ya la escurrimos le vamos a poner la masa más bien en la parte de la mitad para abajo yo prefiero que no tenga mucha masa un poquito más de una cucharada lo que vamos a poner de una cucharada y vamos a tratar de que tenga de todo jitomate, jalapeño y su queso ya lo tenemos aquí rebanado lo vamos a juntar y esto es importante por eso lo hicimos más en la parte de abajo porque hay que dejar esto para doblarlo y listo si lo quiere amarrar si no no hay necesidad solamente para marcarlos si son de otra cosa lo vamos a juntar a ir poniendo aquí antes de ponerlo en la vaporera hasta que tengamos todos tenemos una olla suficientemente grande vaporera con la rejilla y ya le pusimos el agua necesaria tiene casi una tercera parte lo suficientemente debe ser lo suficientemente grande para la cantidad de tamales que va a hacer aquí ya ponemos nuestros tamales ya sean rojos verdes o de los que usted haya hecho los puede ir ordenando en diferentes áreas de la olla asegurándonos que quede el doblado bien que no se deshaga ahí y así vamos a juntar todo es importante y tener agua caliente para irla ajustando en caso de que los tamales todavía no estén y el agua se nos esté consumiendo así es que vamos a terminar de poner nuestros tamales en nuestra olla tenemos todos los tamales organizados vamos a poner hojas de las que nos sobraron ya sea por chicas o por rotas o por lo que sea que van a cubrir la superficie o también puede poner una toalla de cocina limpia por supuesto el caso es de que cuando el vapor esté en la tapa y se convierta en líquido no caiga directamente en los... dentro de los tamales llevar bien todo, tapar bien por todos lados aquí nos sobraron bastantes hojas repito, puede poner una toalla que también es mucho muy eficiente una toalla limpia de cocina y para que tape bien y absorba también ese líquido lo tapamos y lo vamos a poner en nuestra lumbre la que usted tenga ya sea la estufa o un quemador lo que guste vamos a dejarlo por más o menos una hora pero a la media hora le vamos a poner por un lado un poco de agua caliente para que no se nos consuma la agua que... el agua que tenemos ahí hay que tener mucho cuidado con eso de que no se consuma el agua que está en el fondo cada media hora hay que estarle poniendo agua caliente un litro o dos litros más o menos y revisarlos como de una hora y media a dos ya deben de estar listos los vamos a poner en la lumbre y luego los vamos a revisar y listos nuestros tamales duraron aproximadamente dos horas esto depende también del fuego en donde lo tengan ahora los vamos a sacar y presentarlos y listos nuestros tamales de rajas con queso son riquísimos sirvanlos calientes con champurrado o la bebida que usted prefiera ponche y disfrútenlos muchísimas gracias por ver este video hasta el siguiente video gracias gracias